El Hospital Gutiérrez es uno de los principales hospitales pediátricos de la República Argentina. Sus trabajadores ayer realizaron un paro por el cierre del área de neurología infantil. Veamos qué sucedía. ¿Qué está pasando en el Gutiérrez? Bueno, básicamente esto es un hecho que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es el vaciamiento del hospital público, en especial nuestro hospital, donde vienen cayendo grandes áreas del hospital, como el servicio de cardiovascular, el servicio de neurología, la guardia que en este momento está trabajando en pésimas condiciones por una remodelación que se le dio por hacer al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previo a las elecciones y que están trabajando en pésimas condiciones. Hay una situación de mucho malestar de todo el personal, sea el profesional profesional, los médicos, no médicos, todo el staff de personas que se encuentran trabajando en el hospital público, donde se están manejando a discreción de la dirección, donde no ampara la situación de los trabajadores. Por ejemplo, se están haciendo desplazamientos de algunas jefaturas y para tapar el vaciamiento de los servicios, por ejemplo, el de cardiovascular, donde se desplazó al jefe de servicio por un supuesto maltrato del personal, para tapar el vaciamiento del servicio de cardiovascular. Lo mismo pasa con el servicio de neurología, donde no se están cajoneando los nombramientos, desde tantos años se está pidiendo la jefatura para poder cubrir las necesidades de la población. ¡Gracias!